Si usted tiene que ir al Conabdis, al Minae o a la Delegación de la Fuerza Pública aquí en Pérez Celedón, ahora se topará con una calle asfaltada. Atrás quedaron las malas condiciones en especial en época de lluvia, donde los charcos eran frecuentes. 400 metros de trabajos y una inversión de 57 millones propició esta mejora. Sabemos que aquí hay pasos inclusive sensibles que por acá vemos que tiene que ver del ingreso al Conabdis, que por su misma accesibilidad y el tipo de población que atienden acá, pues obviamente teníamos que detallarlo. Los ciudadanos opinaron sobre este trabajo. Que me parece muy bien lo que están haciendo, pero hay otras calles que están peores que no las arreglan. Y esta calle la están arreglando simplemente porque está el Minae y está la policía ahora ahí adentro. Bueno, está quedando muy bonita, señor. Me alegro por la gente, por los vecinos, porque esta calle antes no le podía pasar. La verdad, lamentablemente era muy feo. Yo pasaba por aquí cuando vivía ahí en Barrio Los Ángeles. Me alegro que estén haciendo horas por el bien del pueblo. Y ahí, le está quedando bien bonito. Yo opino que hay muchas calles, como dice el compañero, malas en un mal estado, pero ahí van poco a poco. No se puede todo a la vez. Y ahí, yo me alegro porque los vecinos van a tener un camino más bonito, más bueno. Esta zona, en el Valle del General, vino tomando importancia por la cantidad de instituciones que se ubican en este punto de Villaligia. Y otras que podrían llegar a mediano y largo plazo. En un sector que ya hemos venido denominando y calificando como centro institucional, don Johan, que prácticamente abarca desde el Parque de Seguridad Vial, bomberos, el técnico, la UNED que tenemos por acá, el CONAPDIS, el MINAE, Fuerza Pública. E inclusive muchas de las otras propiedades que ya están asignadas a LIMAS, que es al fondo, contigo a Fuerza Pública, que esperemos que en algún momento construyan y hagan su propia infraestructura acá en este sector. Lo mismo bomberos y ya colindando con inclusiva laboral, que eso fue un trámite reciente que se dio. Y a los compañeros de Morfo también por el otro lado, más todas las instituciones que ya tenemos al frente, como el Ministerio de Salud, el Hogar de Betania, el PANI y hacia el sector de los salesianos. Los trabajos en estos 400 metros se realizaron durante todo este jueves.